bien señores ya hemos terminado se acuerdan que me quedamos en este ya lo había ya lo faltaba colocar el sesgo se acuerdan porque esto ya lo habíamos hecho ya les pasé el vídeo me faltaba colocar el sesgo ya lo cabe miren lo cabe de esta forma simplemente por aquí empiezo aquí por aquí empiezo y volteo acá y aquí están los dos finales le doy una dobladita para adentro y ya está con su la citó ahí y acabé miren así me quedo chévere mi monedero listo ya está el monedero terminado como hemos colocado el cierre acá igualito ahora nos falta hacer este monedero este es el último está más fácil que el otro y entonces como colocan al cierre igual que hemos colocado este primero colocamos los dos primero vamos a colocar yo lo he sacado ya el carrito ya yo lo he colocado igualito que este hemos colocado igualito es el cierre ya entonces que he hecho ahora ya lo he incluso le he dado el pespunte le he sacado el carrito porque es más fácil para mí coser por separado siempre en cuando ya saben que el carrito va para el lado derecho el carrito va por el lado derecho entonces yo tengo que agarrar de esta forma así la parte acá así esta parte que ven que mira que no no tiene dientecitos va para el lado revés y ahí la parte con dientes va para la parte del derecho listo entonces tiene que colocar así ahora yo le he sacado yo el carrito para poder coser y hacer el pespunte que voy a hacer ahora lo voy a a poner el carrito y luego voy a dar voy a dar la cocida miren este es fácil lo voy a voltear por el revés ustedes puedan ver como este es más práctico así de rápido si ustedes tienen otra forma de hacerlo más yo lo puedo hacer diferente también pero ahorita estamos sobre el tiempo lo puedo dar dejar puede dejar espacio aquí y ya no le hago estos estas cosas ya ya no le hago esta esta parte de aquí pero bueno ya no me alcanza el tiempo estamos un poco retrasadas porque hoy nos toca hacer ya el tercer módulo entonces esto ya es un atraso no entonces lo quería ser diferente pero ya lo voy a hacer igual que este para que pero ustedes si tienen otra idea pueden cerrar aquí cerrar cerrar y aquí le pueden dejar el para darle no lo cosen todo no le dejan un hueco para que para dar la vuelta pero ya bueno si ustedes pueden hacerlo así perfecto pero este es más fácil entonces que voy a hacer ahorita lo voy a hacer voy a poner el carrito y luego lo voy a coser lo voy a coser y luego le voy a poner puedo ponerle sesgo o la misma tela como acá le he puesto la misma tela o también le puedo poner un sesgo aquí y un sesgo aquí y ya está terminado ya listo 3 miren señores ya le puse el carrito del cierre y ahora qué vamos a hacer así le tiene que quedar entonces ahora qué vamos a hacer vamos a coser aquí hasta acá arriba de igual manera este hasta arriba y luego le ponemos un sesgo o la misma tela hacen un sesgo y le pone aquí de la misma tela se ha hecho entonces yo le voy a poner un sesgo porque estoy apurada le voy a poner un sesgo y ahí queda y listo ya lo voltean por el lado derecho listo ahorita pero trabajamos ahorita por el lado revés ahorita les hago un videito bueno señores hoy día nos toca el módulo el tercer módulo que es el capitone o o drapeado como lo quieran ustedes como lo conocen en este modo hoy día nos toca organización del taller ya organización del taller donde que tenemos que nosotros organizar el taller seleccionar ya todos nuestros materiales para poder trabajar el capitone y guardar todos nuestros artículos de bordado ya tenemos que guardar todos nuestros nuestros hilos de bordar todo eso y limpiar la mesa de tener una mesa más grande cita porque en capitone trabajamos con telas este grandes que tenemos que cuadricular ya entonces necesitamos una mesa grande para poder nosotros trabajar porque se estira la tela y cuadriculamos ahí y luego según el proyecto la tela se va chicando chicando porque todo es a mano y luego una vez que cocemos a mano el capitone todo a mano luego recién ya cocemos lo que queremos hacer no según el proyecto que vamos a hacer porque vamos a hacer proyectos utilitarios ya hemos hecho este sede cocina sede baño no ya hemos hecho entonces ahora tampoco no vamos a hacer eso porque yo sé que hay muchas estudiantes que están en un módulo ya en el año pasado hemos hecho ahora vamos a hacer otros proyectos diferentes para que tampoco no sea la monotomía no listo entonces señores seleccionen su material aquí necesitamos para pisar la tela necesitamos el lápiz un lápiz lapicero puede ser lapicero negro también un lapicero rojo pero más les recomiendo y lapiceros ahora el lápiz y este lápiz para tela ya para marcar tela son los lápiz que ya vienen incluso con su gracita especial que corren no es como no es un lápiz que mancha es un lápiz que después sale ya ustedes vayan a la librería donde sea y díganle que quiero lápiz para tela para tizar la tela y ahí ya en moqueo también hay antes no había pero hay ya me he conseguido también yo dos soles 50 me ha costado entonces con eso vamos a tizar vamos a marcar y si no la tiza sastre comprese la tiza sastre pero no la tiza que diluye esa no compres una tiza buena y porque necesitamos que tenga punta porque una tiza gruesa nos va a hacer el cuadrado muy grande y nos va a deformar nuestro nuestro diseño que vamos a elegir trabajamos con cuadrículas y los cuadrículas si ponemos una tiza gruesa nos va a agrandar la cuadrícula y no nos va a quedar bien ya entonces por eso se les recomienda tener su lápiz no ahora un lápiz un lápiz este tampoco no se aprieta fuerte porque porque te mancha la tela por eso hay que ver trabajamos con tiza yo trabajaba con tiza mayormente trabajo con tiza pero la tiza bien de punta que tenga su puntita listo entonces también trabaja con lápiz pero lápiz suavecito marcaba porque si no el lápiz se manchaba entonces bueno cada uno ya sabe cómo trabaja pero les recomiendo que busquen ese lápiz de tela y si no ya trabaja con tiza o si no trabajamos con lápiz pero bien suavecita la puntada o sea la marcada listo ya son estrategias que vamos a ir aplicando poco a poco y vamos a ir hablando y explicando también durante el zoom o las clases presenciales que también estamos haciendo y los diálogos que tenemos por whatsapp personal y tanta cosa entonces por ahí nos vamos a comunicar como siempre para poder nosotros trabajar bien este módulo este módulo también es corto y luego ya entramos al módulo de navidad entonces no es tan grande este módulo entonces trabajemos por favor cuando estamos retrasando este módulo nos estamos retrasando entiendo que también hay muchas cosas no que nos atrasa pero hay que ponernos al día la práctica ya está subida al cloud room suban sus prácticas por favor les son tres pasos que tienen que colocar ahí el primer paso era selección de materiales y moldes se acuerda les tiene que saquen foto luego viene tizado tendido y ensamblado no y acabado o sea todo es como en cocido todo eso ya tienen que sacar fotos y luego por último viene lo que desacabados y comerse a la venta entonces se han tenido que sacar su foto esos tres pasos lo van a subir ahora en cada uno me ponen lo que les he pedido ya entonces son sus evidencias de práctica busquen artículos textiles bordados ahí ya lo he colocado ya está colocado subido para que ustedes puedan dejar sus evidencias de práctica yo sé que hay muchas que ya han terminado y ya tienen que subirlo por favor es importante que suban su práctica eso quiere decir que ustedes si ustedes suben a práctica quiere decir que han acabado bien el módulo y las que no suben quiere decir que no han hecho el módulo porque eso las avala de que ustedes si han terminado todos y hay también personas que no han subido no han subido ni siquiera se han presentado ahí a cloud no están registradas entonces traten de entrar dejen sus trabajos desde un tiempito en dejar sus proyectos que les falta muchas son pocas las que han subido no soy todas son contaditas no parece que tuviera dos tres reunitas nada más y no es así entonces por favor suban suban también para que ustedes aprendan dejen sus evidencias y también vean así sus hijos sus nietos etcétera es una responsabilidad que debemos de transmitir y las que no pueden me avisan ya les dije en el Cepro martes y jueves estamos ahí y les dije que les iba a llevar la laptop y ahí les enseño a subir ¿no? a la entrada o ya media hora antes de la salida porque tampoco en el tiempo de de clases no podemos interrumpir entonces subimos ahí yo les dije bien claro entonces si no pueden igual les digo ahora no he subido por motivos de salud estoy un poquito mal entonces me estoy cuidando por el frio que hace ¿no? entonces por favor sigamos trabajando cualquier cosa estamos en contacto entonces voy a terminar de coser y yo les paso y yo les mando también el código de lo deben tener el código de 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 clavo les he mandado varias veces deben guardarse es el mismo código que siempre les mandan artículos textiles de bordados no se confundan por favor listo nos estamos mirando ya les voy a terminar esto y ya les mando el video como me quedó el monedero gracias bien señores ya ya terminé le he puesto sesgo nada más en los costados y mira así queda listo para hacerlo más rápido como les dije como estamos atrasaditos listo y ahora volteamos y ya estamos con el lado derecho ya está el cielo hasta todo y así está nuestro monederito listo sacamos y listo ya está terminado listo nuestro monedero con eso terminamos el cuarto ya son los cuatro miren los dos monederos nuestra portato higiénica y la ropa interior para llevar para el viaje listo los cuatro proyectitos que representan la práctica profesional del módulo de bordados ya el módulo de ustedes yo acá le he puesto los galipos que esto es un pedido entonces ustedes pueden colocar también nombres pueden hacer infinidades de cosas con los bordados y con los diferentes artículos que hemos hecho señores ahí nos quedamos mañana como les dije ya empezamos con el módulo de capitán y ya les he dicho que estamos en el taller sólo que estamos poniendo eso al día con lo que les faltaba ahora hay que subirlo a clave no se olviden toda nuestra práctica ya mañana lo suben todo y mañana empezamos ya con el siguiente módulo como hoy día ya hemos iniciado indicándoles no sólo organización del taller nos veo mañana cuídense que le qued header, entonces ahora entiendo que chistes entienden . .